Hoy nos jugamos el partido contra el desastre, más que nunca estaremos atentos. Señoras y señores, público en general, respeten las salidas, respeten las escaleras de escape, respeten las señaléticas con que cuenta todo el Estadio Nacional. Es una medida de seguridad para evacuar de manera segura. Esto no es un juego de 11 contra 11, sino de millones de peruanos contra el desastre. Únete, gana. Tarea de todo.